Música 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Para qué quieres amarme? Si no tienes nada que decirme respecto a lo nuestro, todo tu amor ¿Para qué quieres mirarme? ¿Qué te puede importar ya mi vida si sabes que tengo otro amor? ¿Por qué quieres amor? Yo ya no siento nada ¿No quisiste mi amor cuando yo te lo daba? ¿Y no te pides que vuelva? ¿Qué amarte? ¿Ya insistas por Dios que no pierdas tu tiempo? ¿Ya insistas por Dios que por ti nada siento? Dios que ha tu encontrado el amor otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!